que si se limitasen a burlarse de mí como dices se mofan de ti no sería desagradable pasar aquí unas horas de broma y diversión platón el tifrón hola bienvenidos a un nuevo vídeo continuemos analizando parte de la magistral obra de miguel de cervantes en el capítulo 30 nuestros héroes conocen al duque y la duquesa dos personajes importantes que se mantendrán innombrados durante el resto de la segunda parte este breve pero altamente simbólico capítulo tiene ciertas implicaciones para las interpretaciones feministas de don quijote también revela más a fondo las conexiones entre el texto de 1605 y el de 1615 el duque y la duquesa declaran claramente que han leído la primera parte de don quijote y el narrador nos informa que tienen planeado divertirse con el caballero y su escudero el capítulo comienza con nuestros héroes deprimidos tras la aventura del barco en particular sancho a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero el narrador incluso nos cuenta que sancho decide abandonar a su amo buscaba ocasión de que sin entrar en cuentas ni en despedimientos con su señor un día se desgarrase y se fuese a su casa pero esta idea se evapora cuando don quijote y sancho entran en un prado en el que hay una partida de caza dirigida por una gallarda señora sobre un palafrén o acanea blanquísima adornada de garniciones verdes y con un sillón de plata gente de pasta la mujer en la mano izquierda traía un azor que es un signo de nobleza don quijote manda sancho en una embajada a saludar a la mujer y sancho le ayuda alegremente aludiendo irónicamente a su misión previa para encontrar a dulcinea sí que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida sancho le comunica a la señora el deseo que tiene don quijote de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura y la duquesa reconoce a él de la triste figura de quien ya tenemos acá mucha noticia y expresa su aprobación decid a vuestro señor que venga mucho enhorabuena a servirse de mí y del duque mi marido en una casa de placer que aquí tenemos ella verifica entonces con sancho que don quijote es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha la confirmación de sancho de su propia identidad muestra una gracia metaliteraria sancho panza soy yo si no es que me trocaron en la cuna quiero decir que me trocaron en la estampa el narrador aclara las intenciones de los nobles los dos por haber leído la primera parte de esta historia haber entendido por ella el disparatado humor de don quijote con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían explica entonces que planean tratar a don quijote como a caballero andante los días que con ellos se detuviese con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy afeccionados vemos aquí que la nobleza aragonesa eran fanáticos de todo lo relacionado con la caballería aragón es tal vez el único sitio donde don quijote se habría sentido en casa los torneos de zaragoza que atraen a don quijote a lo largo de la segunda parte cuadran perfectamente sabías que la gran mayoría de los críticos de don quijote creen que los duques son malvados ahora cebantes proporciona un toque de humor bufonesco pero como es a la vez una pérdida de la gracia también resulta simbólico para la tragedia global de la novela según don quijote se aproxima sancho se cae de su asno y don quijote sin darse cuenta de que sancho ya no está sujetando su estribo también se cae de rocinante el duque expresa su arrepentimiento y don quijote responde con una hipérbole que es simultáneamente ominosa y divertido el hidalgo se considera a sí mismo afortunado por haber conocido a este valeroso príncipe aunque mi caída no parará hasta el profundo de los abismos entonces alaba la duquesa digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía el duque hace de menos la alabanza de don quijote señalando que donde está mi señora doña ducinea del toboso no es razón que se alaben otras fermosuras así que no solamente sancho está imitando la anticuada retórica de don quijote también el duque lo hace mediante la f medieval en lugar de la h moderna el comentario de sancho es fascinante y sofisticado que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos del barro y el que hace un vaso hermoso también puede hacer dos y tres y ciento digo lo porque mi señora la duquesa a fe que no va en zaga a mi ama la señora ducinea del toboso el alcayer o alfarero recuerda las tinajas gigantes de el toboso fabricadas por moriscos que vimos en la casa de miranda y en la boda de camacho pero están sucediendo más cosas aquí sancho alude al demiurgo una entidad mediadora entre el mundo espiritual y el material del mismo modo don quijote se refiere a la duquesa como vuestra gran celsitud la base del feminismo moderno es el respeto aquí vemos cuánto le debe el feminismo a la filosofía renacentista del neoplatonismo el cual veía a las mujeres como manifestaciones divinas es decir como proyecciones materiales de la perfección metafísica misión quijotesca con qué título llama don quijote al duque a majestad b príncipe c lugar teniente respuesta correcta b príncipe don quijote se siente avergonzado por el resbalón y la charlatanería de su escudero el uso cómico de cervantes de este contraste teatral caracterizará el tiempo que don quijote y sancho pasen en el palacio ducal hidalgo y escudero comienzan ahora a representar una especie de extraño y moderno dúo cómico burlándose el uno del otro de sus payadas y deleitándose en los errores del otro nótese también que la duquesa favorece claramente a sancho él será su bufón personal hay algo muy moderno en todo esto además cebantes reconfigura el amor cortesano añadiendo el humor como factor de atracción poniéndolo a la par del poder el prestigio y la riqueza ahora el duque invita a nuestro héroe a su palacio digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente según sale el grupo el narrador crea todavía otra creciente lista de juegos de palabras contrastando a don quijote y sancho con gran gusto de la duquesa y del duque tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado hasta aquí con este vídeo en el próximo continuaremos interpretando esta obra considerada la más importante de la literatura hispana para inscribirte al curso haz clic en el libro para suscribirte al canal de youtube haz clic en don quijote para ver más vídeos haz clic en dulcinea y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en sancho patrón y 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 CC por Antarctica Films Argentina